hola amigos de youtube miren fueron tantas tantas las consultas que tuve sobre el famoso vídeo del movimiento continuo con resortes que dan un envión y decidí hacer uno a escala uno más chiquitito como para probar porque realmente uno lo ve y parece que anduvieran pero hay que probarlo así que me construí este modelito que está hecho con un par de cosas recicladas maderitas un eje hecho con un un electrodo y acá en la punta le puse una polea con un excéntrico que es donde vamos a hacer trabajar los tensores traté de tener todos los cuidados acá ponerle un giratorio con una manguera que le hice con algo similar a esto para que no haya fricción en lo más mínimo este es el contrapeso y acá le puse esta especie de ventiladorcito que si bien no es un ventilador pero como para la vista tratar de hacer lo más parecido posible lo primero que tuve que hacer es construir sobre esta manguerita tres banditas elásticas que son las que van a poner acá y van a ser las encargadas de tirar pero hay que tratar que estas gomas tengan más o menos la misma tensión para que tiren parejito de donde las vayamos a anclar si bien acá gira libre cuando nosotros ya le pongamos un par de gomitas y ya esté fijo un suponer ahí esto ya se va a frenar y del otro lado va a tener que tener otra y bueno y tiene que estar muy muy bien equilibradas para que no ofrezcan una fuerza contra la otra entonces qué es lo que hice tomé unos alambres y los voy a fijar acá para luego poder fijar las banditas elásticas como nosotros tenemos una circunferencia de 360 grados tenemos que dividir para que las gomas tiren parejo eso lo vamos a lograr con estos soportes ya que tenemos que abrirnos para llegar a los 120 grados y aquí nos va a dar la apertura de los 120 grados y vamos a necesitar uno para arriba que lo vamos a hacer con esto hecho esto lo que vamos a hacer ahora es colocar estas gomitas vamos a poner una otra y la tercera y ahora para poder fijarlas y poder regularlas que eso es lo más importante tienen que tener todos exactamente la misma tensión vamos a usar estas borneritas para poder hacerlo y ahora fijaremos una en cada bornerita hay que apretar con bastante cuidado para que no la vamos a cortar bien y ahora procedemos al montaje esta va a venir acá y la ajustaremos provisoriamente lo mismo esta que viene acá y lo mismo con la otra y ahora viene la parte más difícil la calibración y ahora tenemos que lograr que todas tiren por igual y esto se logra haciéndolo girar y ver que esto no quede siempre en el mismo lugar ahí bajó ahí también bajó se vuelve nos está diciendo que esta tiene demasiada tensión así que vamos a aflojarla un poquito y repetimos la prueba y repetimos la prueba nunca para arriba porque nos está faltando tensión en esta que tenemos acá así que vamos a ajustar un poquito más la de arriba ahí creo que está está parando en distintos lugares significa que aquí estaría calibrado el equipo bueno todas las explicaciones lógicas teóricas están muy lindas pero lo que tenemos que hacer ahora es probarlo y vamos a ver qué es lo que lo que sale de todo esto así que vamos a darle marcha le vamos con la silla le vamos a dar un envión bien 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 carajo observen que marcha suavecita tiene y estable una marcha suavecita y estable lo que si no tiene mucha fuerza porque si yo agarro se para y para que arranque hay que darle de nuevo ahí anda perfectamente o sea que el tema de las gomas funciona más que bien las gomas tienen su misma tensión todas y funciona perfectamente así que ahora lo que vamos a hacer es así que ahora lo que vamos a hacer es es ir al patio lo vamos a probar lo vamos a probar afuera porque yo sé cómo son ustedes más de uno va a pensar y casi seguro que por debajo de la mesa acá debajo tiene algo así no sé cualquier cosa pero no no nada que ver con lo que pueda estar pensando esto no tiene nada como les había dicho está hecho con toda una maderita vieja con algunas cosas que es reciclado pero vamos a hacer una cosa nos vamos a ir al patio a probarlo y así salimos de todas las dudas me duele tener que hacer esto porque yo era un ferviente creyente de que era imposible lograr el movimiento perpetuo y a veces uno tiene que darse con esto y bueno pero nobleza obliga hay que aclararlo seguimos que me dice funciona o no funciona fílmalo hacelo un plano fílmalo hacelo un plano bueno, así que mi disculpa por haber siempre sido tan reacio en esto de la energía infinita, yo la verdad, no será que los volví a engañar de nuevo no será que por algún momento ustedes pensaron que esto funcionaba no amigos, este lo traté de hacer haciendo todas las cosas bien hechas por supuesto que no funcionaron pero había que hacerla funcionar para que la gente no crea todo lo que está viendo, quizás muchos de ustedes ahora al decirle ya se han dado cuenta, el sistema que utilicé es aire, el aire provenía de esta manguera que yo tengo acá, que puse a través de mi cuerpo y sale aquí por la pierna, así que miren ustedes la manguera viene acá, tiene 6-7 metros, yo alimentaba lo mismo que alimente a través de la mesa, hice un agujerito acá y puse la manguera por debajo, entraba en estos tantos múltiples agujeros que tiene y con esto ponía en marcha el movimiento perpetuo. También quizás se pregunten cómo hice para que no se escuchara el ruido del viento, del aire al pegar aquí y en realidad el sonido original fue eliminado y fue hablado arriba de la misma filmación, se habló después en otro momento y se superpuso al movimiento. Todo eso fue posible porque cuando yo estaba hablando con el aparato en marcha, yo me levanté así y señalaba ahí pero no se me veía la boca, entonces después dije lo que quise arriba de acuerdo a las imágenes y por eso se pudo hacer el vídeo fake que algunos quizás lo habrán creído, otros no, pero bueno así es la cosa. Esto no existe, aunque parezca abrirlo no existe. Bueno amigos si les gustó este vídeo no se olviden de compartirlo, suscribirse al canal, darle me gusta, así crecemos un poquito más cada día. Amigos será hasta que nos veamos.